Y el Reductor, el Reductor de Pérez, y eso es idea de Dios. Pero condenará al mundo, porque no recibió, no fue transformado por el don de su Hijo. Yo tenía que bajar esto, tenía que borrarlo antes de bajarlo. Para que todos pudiéramos ser salvos, porque no quiere que nadie se...